¿Qué tal tú que me has hecho? Me he atrapado y yo no sé por qué Si es tu carita o si es tu cuerpo Lo que me tiene tan loco vivir Mira, mi muñequita Si tú me olvidas no sabría qué hacer La vida es frita cuando nos flita Cosas bonitas como tu mujer ¿Y cómo le pago a mi Dios? ¿Cómo le pago yo para tenerte a mi lado? ¿Y cómo le agradezco yo si lo quiero a mi Dios? Nunca me lo había dado ¿Y cómo le agradezco yo si lo quiero a mi Dios? Nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy ocultos Y tenemos que ser muy ocultos Y yo queriendo gritarle al mundo Que me gusta tanto, que te quiero tanto ¿Y cómo le pago a mi Dios? ¿Cómo le pago yo para tenerte a mi lado? ¿Y cómo le agradezco yo si lo quiero a mi Dios? Nunca me lo había dado Ah, cariño To' de Chile de Luque ¡ Instinto gì! ¡Adiós! De esa mujer lo mejor es hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Llegó de aquí, que se vaya Somos de mundos distintos, le sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mil corazones altas y vestidos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo te voy a olvidar Te voy a sacar, te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Y yo lo presenté Y en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar Y que ciudad de mí ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Vamos Y no Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedirte un sueño de morar No ponte más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué lo quise escuchar Hoy te alejé si me toca vivir Una experiencia más adagra quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro triste de verdad Que el querer estaba raro a sufrir Y el sufrir le vuelve la soledad Y no voy a llorar Cuando se ve a partir Y trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedirte un sueño de morar Cuando se ve un bebé Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti